¡Aquellos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria, por nuestra bandera! ¡Aquellos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria, por nuestra patria, por nuestra patria! ¡Aquellos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria, por nuestra patria, por nuestra patria! ¡Aquellos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria, por nuestra patria, por nuestra patria, por nuestra patria! La primera brigada de fuerzas especiales, antiguamente primera división de fuerzas especiales, corazón del ejército, es un lugar que tiene centralizado a lo mejor de las fuerzas especiales que tiene nuestra institución. Los comandos u operadores especiales se capacitan para poder enfrentar a adversarios en las situaciones remotas, en las peores condiciones. Para eso los preparan. Ustedes, la televisión lo ven, pero uno cuando lo vive en carne propia es muy distinto, ya que es un sector difícil de acceso monte, como nosotros le decimos. Son cerros, a veces selva, podría decirse virgen, que nadie ha caminado por ahí, entonces a veces uno tiene que caminar a través de riachuelos, escalar cerros, estar en lluvias. Me ha tocado estar con mi patrulla sigiloso, tapado, a pesar de la lluvia intensa que ha habido. Francisco es alférez de caballería, Pedro es suboficial de tercera y enfermero militar. Pese a su corta edad, ya han enfrentado en combate a las huestes narcoterroristas en la espesa y casi inaccesible selva del Ibrae. Mi función en la patrulla es el navegante, es el que se encarga de dirigir a la patrulla hacia la victoria o hacia la muerte. Lo que me ha pasado en operaciones es que el GPS se me ha acabado la batería, la brújula no la he tenido, entonces nosotros como operadores que tenemos la preparación tanto acá en la brigada, la primera brigada de especiales, nos podemos guiar tanto del sol, de las fases de la luna, por medios naturales. Mi labor es salvar vidas en la zona de combate. Salí con mi patrulla, eso es de las 4 de la mañana, subiendo una pendiente. Los delincuentes terroristas nos sembraron una mina antipersonal. Dos soldados pisaron mina y se volaron el miembro inferior izquierdo. Coloqué un torniquete lo más ajustado y más alto al miembro afectado de los dos pacientes. Lavé con suero la herida y coloqué agentes hemostáticos. Logré estabilizar a mis dos soldados y evacuarlos a la zona que es Pichari y salvar su vida. Comandos como ellos fueron quienes, en agosto del 2022, ejecutaron la operación Patriota, en la que abatieron a cerca de 15 terroristas al mando de José Quispe Palomino. Durante los enfrentamientos, dos de nuestros soldados perdieron la vida. Hoy, nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional han guisado la gloriosa bandera de nuestro país. Es una apariencia muy hermosa, aunque me podría costar la vida. Y nosotros sabemos, estamos conscientes de a dónde vamos y por qué lo hacemos. ¡Muantos especiales! Para alcanzar este nivel, equipos de asalto, de descenso, francotiradores, explosivistas, personal anfibio, entre otros, se preparan intensa y constantemente en su base de chorrillos. ¡Ataque enemigo! Están compartiendo el oxígeno, ¿no? Para eso se requiere tranquilidad, calma, debido a que si uno pierde la compostura o entra en desesperación, el oxígeno se la corta y empieza a quitarle el oxígeno. En estos momentos, un grupo de operadores especiales de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano va a realizar una acción directa mediante asalto aéreo. ¿Para qué? Para neutralizar a un objetivo de alto valor. El entrenamiento es lo más importante que se requiere para este tipo de cosas. ¿Cómo es este entrenamiento? Hay aislamiento, uno trabaja en las peores condiciones, en las noches, en la madrugada, con frío, con lluvia, ¿no? Y eso nos ayuda a poder operar en cualquier momento, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. Entonces necesita mucho temple, mucha entrega, mucho valor, mucho coraje, saber sobreponerse a las adversidades y convencerse, pues, de que nosotros somos superiores por el entrenamiento mismo que tenemos. Con más de 40 años al servicio del país y de esta brigada, el coronel César Valky participó de una de las operaciones contraterroristas más importantes de nuestra historia recién. Yo tenía el grado de subteniente en ese entonces. Esto ocurrió un 17 de diciembre. Yo estaba en mi segundo año de subteniente. Y el 18 ya nos convocaron a todos nosotros, ¿no? Fueron 126 días que estuvieron acá cautivos todas esas personas de manera irracional. Y nosotros, pues, en ese tiempo entrenando. Nosotros, de manera discreta, silenciosa, nos preparábamos día a día para poder llevar a cabo esta operación, la cual se condujo de manera muy exitosa. No se podía permitir que un grupo de terroristas ponga rodillas a un país, a una nación. Nosotros que vivimos en democracia, eso es lo que nosotros aspiramos. ¡Salud! 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 ¡No hay terrorismo! ¡No se negocia! ¡Vive el terrorismo! ¡Pensión, fuerza! ¡Pensión, fuerza! ¡Pensión, fuerza! Al otro lado de la capital, el fuerte Hoyos Rubio del RIMAC, otro destacamento se prepara con tenacidad para responder de manera inmediata cuando la naturaleza nos golpea. ¿Estás solo? ¿Cómo te llamas? ¡Subir! Como ante incidentes, se encontró una víctima de 23 años con una fractura en la pierna izquierda. No quiero, caballero, ya. Te llegó la ambulancia, la vas a rescatar, caballero. ¡Avanzar! Sí, ellos son los rescatistas de la primera brigada multipropósito del Ejército del Perú. Hombres y mujeres listos para enfrentar emergencias ocasionadas por desastres naturales que podrían ocurrir en cualquier momento. El Ejército del Perú, preocupado por el bienestar de la población y preocupado por las diferentes emergencias que se pueden presentar en el país, creó esta brigada para poder asistir y ayudar a la población en caso de que ocurra un desastre de origen natural. Ocurrido un terremoto, nosotros ingresamos a las estructuras que han sido colapsadas con nuestro personal especializado, nuestro equipo necesario y entramos a rescatar y a buscar las víctimas. Creada en marzo del 2018 y denominada Mariscal del Perú, Eloy Gaspar Ureta Montermoso, esta brigada del Ejército se encarga de la búsqueda, rescate y evacuación de personas, apoya en el sufocamiento de incendios y es capaz de responder ante amenazas nucleares, biológicas, químicas o radiológicas. Como antes del incidente se encuentra una víctima en un espacio confinado aproximadamente de una edad de 19 años. Tensión, fuerza y mucha técnica es lo que aplican los rescatistas de la primera brigada multipropósito del Ejército del Perú. Aquellos que están listos para salvar nuestras vidas en caso quedemos atrapados o seamos víctimas de un desastre de origen natural. Un desastre como podría ser ese terremoto de 8.8 que espera Lima y el Callao. El trabajo de un rescatista es muy complejo. Se tiene que desarrollar una serie de capacidades, entrenamiento constante, enfrentar cualquier situación. Hemos tenido que enfrentar la situación en el caso de Guaral, de repente un otro deslizamiento de las masas. Y la verdad es que se tiene el peligro encima tuyo y es muy adverso, pero tenemos que afrontar esa situación. El capitán Saúl Sacari fue uno de los rescatistas que atendieron la emergencia en Guaral en abril del 2023. Dos aludes habían sepultado a casi todo un pueblo, dejando al menos dos personas fallecidas y varias desaparecidas. La primera brigada multipropósito del Ejército del Perú está conformado por oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa que con mucho amor y dedicación sirven a nuestro país. Entre ellos, personal femenino, mujeres que también son parte del equipo de búsqueda y rescate. Las mujeres también hacemos eso, también levantamos pesas, levantamos escombros, movemos puertas, también utilizamos herramientas para poder, digamos, romper aquellas plaquetas que son grandes o pesadas, ¿no? Para así poder encontrar al herido o la persona que necesita de nuestra ayuda. Y por si fuera poco, esta primera brigada multipropósito también cuenta con maquinaria pesada y vehículos especiales en caso alguna población quede aislada. Este es un vehículo lanzapuentes, el cual tiene la capacidad de, en caso se haya la pérdida de alguna plataforma, de extenderse hasta 15 metros de longitud, de tal manera que podemos, de esta manera, ayudamos a la gestión de riesgos y desastres cuando haya ocurrido algún fenómeno natural. ¿Puede soportar a un gran número de personas? De personas, vehículos livianos y vehículos de carga hasta de 40 toneladas. Estamos hablando de tractores, volquetes, así es. Que le den la transibilidad a una vía que haya sido afectada. Así, en su 203 aniversario, el ejército del Perú está listo para defender a la patria de cualquier enemigo o situación que nos aceche. ¡Porque todos lo que hicimos! ¡Avencimos por el Perú!